Gracias por la entrevista y agradecer a la empresa Electro Oriente y al ingeniero responsable de este programa social de haber elegido esta institución. Yo y los niños de TVX están contentos, los padres de familia, por haber recibido este nuevo apoyo en bien de estos niños que de una u otra manera los hará de mucha utilidad porque los necesita. ¿Cuántos alumnos tiene actualmente usted? 130 niños. 130 niños. De primera al sexto grado. Los 130 niños van a ser beneficiados con esta... Sí, estamos coordinando a los niños que no han asistido el día, que también nos van a dar sus paquetes para estar haciéndoles entrega el día de mañana, personalmente. Ya cada niño para que se sientan contentos. ¿Esta es la primera empresa que está llegando hacia este lugar con este tipo de apoyo? No, no. Es la segunda empresa. Venimos trabajando desde el 2011 con la empresa de Petro Perú, que nos trae también los paquetes escolares a inicio de año. Y esto es un complemento, creo, de esta empresa que ahora también ha elegido y ha puesto en su banco de apoyo social a la institución de los 588 de San Juan. Bien, importante este apoyo. Los niños se sienten muy motivados, están más que contentos con este apoyo. Claro, usted mismo puede notar, están revisándolo, están manipulando sus nuevos materiales educativos, sus nuevos cuadernos, sus nuevos lapiceros, que esta empresa ha tenido el gusto y el honor de participar con esta institución. Bien, los niños están ya en sus carpetas. ¿Cómo van sus carpetas, profesor? ¿Están completas? ¿Tienen falencias? No sé. Bueno, en cuanto a mobiliario y infraestructura, usted mismo ve que este año esta infraestructura hemos construido con el presupuesto que el gobierno ha asignado y con la mano de obra gratis. Los padres de familia hemos trabajado acá dos meses construyendo esta escuela. Hoy estamos haciendo los servicios higienes con este nuevo presupuesto y hemos pintado esta escuela, pero nos falta. Mobiliario nos falta. Usted ve los mobiliarios, es mobiliario que hemos adquirido en 2010 cuando se inició. Ya están deterioradas. Están deterioradas y necesitan un apoyo urgente a las autoridades. Yo siempre venía pidiendo que se construya la escuela de San Juan. Antes decían que no podían construir porque no tenía terreno. Hoy tenemos el terreno saneado, con título y todo, pero sin embargo tenemos un proyecto desde el 2012 con código SNIP que no se puede hacer realidad. El alcalde nos ha venido diciendo en abril, en mayo, en junio, ya estamos en agosto, terminamos la campaña y no se ha hecho realidad. Pero gracias a los padres, familia, el sacrificio de los docentes se ha podido tener sin facturidad. Estamos en mejores condiciones y creo que seguiremos manteniendo nuestra posición en los exámenes censales de seguir vigentes ahí, donde todos están peleando con las otras sociedades grandes que tienen todas las comunidades, que tienen toda la ciencia, la tecnología. Pero ahí vamos nuestros alumnos y gracias por eso una vez más a Eric Oriente por participar con nosotros, lo poco de las ganancias que ellos tienen viendo los niños y niñas de esta escuela.